Acércate a mí y oír a mi corazón con vento a la tira como un brujo reloj la noche se afló con la soñía ya el cielo ha encendido su palo mejor y un beso te doy de cada uno de ser culpable en la noche que incita a creer en el caramón acércate ya el credo de un sueño nos recibirá corre, corre, marcarola con un río mención que en el canto de las horas surgirá mi confesión soy una estrella del mar y hoy empiezo a andar para hundirse en tus ojos y entre la luz de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino caer es hoy una entera del mar que hoy se pierde hasta sin amor ni fortuna y en los apismos de esta noche de luna solo quiero huir de rodilla a tus pies para amar el peito morir y en los apismos y en los apismos de esta noche de la mañana y en los apismos de esta noche de la noche con la soñía y en los apismos de esta noche de la mañana Dice, en tus ojos y el brujo y de tus labios rojos, borreca tu alma y de ti lo parezco. Un rey de la luna, que hoy se empieza a estar sin amor ni cualquiera. Y en los sabismos de esta noche de luna, solo quiero un fin de rodilla tus pies. Un rey de la luna, que hoy se empieza a estar sin amor y de tus labios rojos, los labios rojos, un rey de tus labios rojos. Un rey de la luna, que hoy se empieza a estar sin. Un rey de los labios rojos.